En No te Cortes Tu mujer llamó a No te Cortes Sí, en febrero Para decirle lo mucho, para decirte mejor dicho lo mucho que te quería Sí Bueno, ahora las tornas se han cambiado Bastante Ella te ha dejado, Alex Sí, bueno, me ha dejado, me ha dicho que lo quiere dejar ¿Y por qué? Pues que dice que la cosa se ha ampliado mucho, que la he dejado muy sola, que no la he querido No sé, no sé Cosa, no lo entiendo, porque si hace dos meses me llama para decirme eso Y de repente me voy a trabajar un día y llego y me dice que lo quiere dejar Pero ¿tú crees que la has desatendido? No, no, para nada Vale, es importante saber, ser consciente de lo que hay Para nada Bueno, pero a veces la realidad que vive uno y el otro es muy, muy, muy distinta Por eso lo pregunto Claro, como cuando juega un equipo de fútbol, ¿no? Que un equipo ve una cosa y el otro totalmente lo contrario Es fascinante, tío Ya, pero si te hacen creer que todo va bien Claro, ahí sí que está el problema Y me llama de la radio para decirme que no me preocupe Que aunque esté la cosa un poco floja Que soy el hombre de su vida y todo el rollo Ya Pero cuando ella te llamó, ¿la cosa ya mejoró o seguía igual de flojo? No, a ver, la cosa siempre ha ido bien ¿Vale? Lo que pasa es que ella en vez de decirme Oye, o espabilas o esto se acaba ¿Sabes? Uno espabila Si uno quiere a esa persona, espabila Claro, para ti iba bien Sin embargo, para ella a lo mejor no iba bien Pero no te lo hizo saber Alex Claro, claro Y que llegues un día de trabajar Y te digan eso, pues Te cambia la vida totalmente Alex Escúchame porque yo tengo más noticias Tengo más información ¿Tú quieres pedirle perdón también Por intentar ponerla celosa Con otra chica? Sí, sí, pues la he cagado La he cagado bien cagada Claro Es una cagada de la buena ¿Estás tonto? ¿Pero qué hiciste? Pues nada Ya es que llevábamos ya dos meses Así, ¿sabes? Y ya no sabía qué hacer No sabía qué hacer Y digo, bueno, pues Intento a ver si la pongo celosa Pero Pero un día se me fue un poco la conversación Con esta chica Que ni la he visto O sea, que ha sido todo por WhatsApp Ya ¿Sabes? Y da la casualidad Que ella, pues Me ha mirado el móvil ¿Pero por qué haces esas cosas? Te lo digo de verdad ¿Por qué querés? No sé ya Por desesperación Fustración Por Sí, pero No sabía qué El tema de De querer dar celos, tío Para ver si sentía algo Lo encuentro tan innecesario Pero Pero hay otras maneras No haciendo daño Porque eso es una manera De querer hacer daño Llevo dos meses Llevo dos meses Haciendo Lo que ella me pedía ¿Sabes? Atendiéndola Diciendo que la quiero Lo guapa que es Todo Bueno, vamos a hacer una cosa Vamos directamente a hablar con ella Tú la llamas ¿Qué ha pasado entre vosotros dos? Porque tú llamaste a no te cortes Dijiste que estabas muy enamorada de él Y todas esas cosas Y esto parece que se ha roto Ana Sí ¿Me escuchas, Ana? Sí ¿Y qué tienes que decir? Que se ha roto, ¿no? Bueno ¿Por qué se ha roto? Pues no lo sé Un poco por No voy Estás muy emocionada, ¿verdad, Ana? No llores, por favor, cariño No llores Ana Ana, no llores porque Porque estamos aquí en directo Y te necesito entera Para que Para que podamos hablarlo Para que podamos Ayudaros Sea como sea Está emocionada Sí Oye, Alex ¿Qué es para tía Ana? Dime Todo Todo ¿Tú la amas? Un regalo Un regalo El día que me dijeron Hay una chica que Que te ha visto Y dice que eres guapo ¿Sabes? Desde ese día Desde ese día ¿Cuánto...? Han sido muchos problemas Por medio Problemas que Que algunos habéis superado Y que otros Pues se hacen fuertes En la relación Y Claro Y yo siempre Aunque Aunque ella no lo haya creído Siempre está a su lado Siempre Lo he intentado Siempre Y lo he apoyado siempre En todo Oye, Ana ¿Qué es para tía Alex? Me he ido mucho 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 Yo venía de una relación Muy, bueno Mala Sormentosa Y Lo conocía a él Y te metiste en otra ¿No, cariño? Y me Y me Estuviste muy feliz Estuviste muy feliz Y ahora ¿Ahora qué ha pasado Para que todo eso se rompa? Para Para eso que teníais Que era precioso Que era bonito ¿Qué ha pasado Para que ahora se rompa en pedazos Y estéis aquí llorando Los dos? Bueno, pues Quizás Pues lo que dices Los problemas Al final Hay muchos problemas Problemas Y ¿Pero problemas de qué? Es que hay Nos falta como Un poco de información ¿No? Sete un poco más concretos ¿Qué problemas, cariño? Siempre hemos tenido El padre de mi hija Y Eso ha sido un Hace muy duro Eso Hace muy duro Ahora estáis En una situación Complicada Porque Alex Quiere estar contigo Pero tú, Ana No quieres estar con Alex ¿Verdad? Yo Estoy Desengaño Estoy No, ahora no estoy bien Yo te voy a hacer una pregunta, Ana Yo sé que tú nos quieres Yo sé, Ana Que Que tú nos escuchas Y Te conocemos Porque nos has llamado Y Y eso ya nos une Pero quiero que seas sincera conmigo ¿Vale? Hay otra persona ahí, Ana Puede haber otra persona Si él lo sabe Ay, vale Un momento Venos, por favor Puede que haya otra persona ¿No, Ana? Alex Dime ¿Alex lo sabía? Sí Hay una situación Pero que le digo yo Al principio todo es muy bonito Y hay que aguantarlo todo Y llegar hasta aquí ¿Sabes? Ya, pero Hay veces, Alex, tío Y También te aprecio a ti Porque has llamado Y Porque Bueno, pues porque la quieres Estás muy apreciante Sí, no Porque es así, Daniela Y porque quieres Bueno Conseguir a Ana otra vez Pero hay veces que Uno tiene que saber Cuando Cuando se tiene que retirar Y cuando Las cosas no pueden ser En este caso Ana, pues Sea porque Está conociendo a otra persona O sea porque necesita su espacio No puede darte lo que tú quieres Alex Aunque te quiera Y Ya la escuches Está llorando en directo Cuando está hablando contigo ¿Sabes? Ya Ana, es así lo que yo digo Sí Bueno, yo Desde que le dije Cómo estaba ahí Cómo me sentía Y Hace ya un par de meses Pues Yo Sí ¿Cómo? Pues bueno Pues seguía ¿Eh? Intentaba a lo mejor Pero Bueno No sé si os ha contado Los últimos acontecimientos Pues Sí Ha intentado ponerme celosa Sí, sí Él nos ha contado Que ha intentado ponerte celosa Con otra chica Y Y que se arrepiente Pero yo no sé si ha sido Y eso sí Eso es Ha sido más En algo ¿Ha sido qué? Más sacante Ha sido más sacante Es que te Tienes poca cobertura Intenta moverte Sí, muévete un poquito, cariño Eso ha sido peor, ¿verdad? Sí Sí A mí no sé si es que A lo mejor Como lo veo de fuera Y todo se ve más fácil Tal O a lo mejor es que estoy muy positiva hoy Pero no No me parece que sea algo Definitivo Ni algo que no se pueda solucionar ¿Tú crees que Ojalá Tú crees que No sé ¿Tú por qué has puesto esta cara, Uri? Porque yo veo a Ana Bastante decidida Sí Y la veo Dolida Pero fuerte Y decidida en su decisión Es así, ¿verdad, Ana? Sí Yo estoy muy dolida Esto Y Y se lo he dicho Lo voy a querer Es el padre de mi hijo Lo quiero muchísimo Por todo lo que ha hecho por mí Pero ahora mismo no Ya lo sabe Es que lo sabe Él muchas veces me dice Dame un final de película Pero Es que no puedo De lunes a viernes De 11 a 1 de la noche Hora menos en Canarias No te cortes con Uri Sabat No te cortes con Uri Sabat En las orejas